Los 23 estados y el distrito capital se sumaron a las manifestaciones en contra de Nicolás Maduro en el marco de una movilización convocada por la oposición para desconocer la legitimidad del segundo mandato del presidente que acaba de comenzar. En los estados de Zulia, Mérida, Trujillo, Lara, Aragua y Carabobo, miles de personas se sumaron a las manifestaciones a través de marchas y concentraciones. En la capital, decenas de miles de personas marchan desde 10 puntos hacia una concentración en la que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ofrecerá un discurso. También en Caracas, cientos de chavistas han marchado en respaldo al presidente hacia una tarima en la que está previsto que Maduro haga su primera aparición en un lugar abierto desde hace meses. Maduro llamó este martes a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, sin dejar de advertir que el gobierno de Estados Unidos y algunos sectores de la oposición venezolana quieren que se desate el caos y la violencia en medio de estas protestas. El Parlamento y buena parte de la comunidad internacional no reconocen como legítimo a Maduro por haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y en los que no pudieron participar sus principales contendientes.